¡Muy buenas, Deathpix Arparto! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y hoy vamos a... ¡Joder, que está! Bueno, ya. Y os voy a enseñar un nuevo mod, un mod de Binding of Isaac Afterbirth Plus, se llama The Traitor. The Traitor, Traitor, Traitor. Y va a ser un personaje que convierte mucho y tengo un sable, hasta ahora creo que hay 30. Bueno, hay 27 nuevos y 3 que ya existían. Convierte ítems usables en compañeros, es decir, cuando cojas ciertos... O sea, usables no, perdón. Ítems normales, cuando cojas ciertos objetos, estos objetos se transformarán en un compañero que tiene pues sus características que vienen a ser parecidas a las que tenía el objeto normal, pero las hace el compañero. Esto está muy bien para generar ciertas energías bastante interesantes y ahora vamos a ver aquí los 30 compañeros, lo que hacen, cómo funcionan y qué pasa si los tienes todos a la vez, básicamente. Eh, sí, se acaba así. Eh, correcto. Vale, vamos a iniciar un nuevo round. Este es el personaje de Traitor, está un poco raro escrito. Este mod está hecho por un tipo que... Lo sigo en Twitter, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el otro mod que hizo, pero era un mod muy tocho, que coge muchas referencias de Antiverse y está tratándolo y está... Es un mod bastante chulo, la verdad. Y... Vamos a ponerlo en normal de igual para enseñar todos los objetos que tenemos. El mod es muy interesante, la verdad, para jugar estaría muy bien. Y si no me equivoco, sí, empieza con dos, con... Con dos familias erranos. Aquí tenemos el del dólar y el bebé cebolla, que ya veis que el bebé cebolla lo que hace es que dispara muy rápido y el dólar lo que hace es que dispara el... A veces sale, a veces no, se dispara lento. Es que no se ve, ¿vale? No se ve siempre. Pero veis que dispara la moneda, ¿no? Como del... Del disparo de... De ultra grid. Y el bebé cebolla es un bicho, pues sí, dispara ultra rápido. Igualmente, voy a... Voy a... De hecho, si... Debería poder quitarme así el bebé cebolla. No, vale, no he podido. Igualmente, vamos a comprobar. Vamos a probar todos los bebés. Tengo aquí la lista, ahora mismo. Vamos a empezar por... Breakfast, ¿vale? El desayuno. Si yo me intento dar breakfast... Me va a dar en su lugar, aparte del desayuno, el bebé desayuno. Que si os digo la verdad... Esto es adorable. Es que, claro, el problema es que empiezas ya con dos bebés. Y es más difícil verlo. Mira, ahora me han dado... El bebé a Isaac. Vamos a darnos breakfast otra vez para verlo mejor. ¡Ah, no! Claro, vale, vale. No, 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 no. Quiero comprobar, por cierto, en este modo no he comprobado. Si esto solo pasa... Creo que solo pasa con el personaje de Traitor, ¿vale? No sé si hay un bug o no. Pero es un buen momento para comprobarlo. Vale, solo te lo dan con el personaje de Traitor, lo cual está bien, es como debe ser. Por lo cual solo este personaje convierte los ítems en usables. O sea, en... En... Cosa. Bueno, ¡ahe! Vale, me he ido un poco ya de bestia. Me he ido un poco de bestia. Aquí tenéis la cuchara. Minimush, Minimush, ¿está un bicho? No. Vamos a ver lo que hace la cuchara porque tengo mis propias teorías. Si aparece algún enemigo podemos comprobarlo porque, claro, no hay nada escrito sobre... Ah, correcto, vale. La cuchara disparaba las lágrimas estas de la cebolla triste. Ahí las veis. Y aparte, pues bueno, tenemos el bicho que está disparando bombas megas, que me parece algo un poco absurdo, pero bueno. Tarda, tarda lo suyo en dispararlas. De hecho, tarda un poco en disparar a los familiares. Bueno, da igual. El caso es que ahí tenemos la cuchara, tenemos el BB Mega. Vamos a ponernos otra vez el Breakfast. Eh... Breakfast. Que parece ser que no lo tengo persiguiendo, me lo gole, probamos otra vez. Se buguean un poquito. Mira, podemos probar también el Desert. Es otro, se llama Deserty. Muy bien. Eh... Ahí está, Desert. Y nos está siguiendo. ¿Qué hace? Pues tampoco lo tengo muy claro. La cosa es que estos bichos no sé muy bien lo que hacen. Los de la comida, ¿sabes? Y no es fácil comprobarlo. Bueno, ahí están explotando bombas por todos lados porque... El bebé del Mega dispara bombas a saco. Pero bueno, mira, si limpiamos un par de salas a lo mejor lo acabamos por averiguar. Ah, mira, vale, vale, vale. Me cura, me cura cuando pasa cierto rato, vale. Perfecto. Aparte del ítem, parece ser que te curan cuando pasa cierto rato. Lo cual, pues está muy bien, ¿sabes? Bueno, vamos a salir por la puerta de esta para seguir probando ítems. Esos son los que hacen el Breakfast y el Desert. Los tipos de comida, ¿no? Ahí está Dinner también, que supongo que sea lo mismo. Son distintas comidas. Al fin y al cabo, Dinner apenas se ve. Es que están demasiado pegados. Eso es un problema... Eso deberían solucionarlo, pero bueno. Me han dado nuevo, me han dado las que tengo aquí. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos Dinner otra vez. Vale, no ha aparecido. No me preguntéis por qué, pero bueno, mira. Vamos a ponernos... Mr. Boom. Mr. Boom, este es muy bueno. Bueno, este es el que acabamos de ver. De hecho, Mr. Boom. Esta es la que estábamos viendo hace un momento. No entiendo por qué no me está. Creo que al resetear se bugea. Tengo que empezar un run desde el principio a principio para que esto funcione bien. Cosa del directo. Me disculpan ustedes. He probado un poco el mod, pero hay casos que no he probado. Entonces se le ha ido un poco la olla. Entonces ahora sí que debería darme... Ah, pues no. En fin. Mr. Boom no me está dando... What? Señor... O sea, Mr. Boom lo hemos visto todo antes. El familiar... Eh... Cómo funcionaba. Porque era el que nos han dado anteriormente. De hecho, ya estáis viendo mucho familiar según roleo partidas. Aquí veis el Little Ipeca. De hecho, mira. Podemos hacerlo así. Porque por algún motivo el mod no está funcionando como debería. Eh... Por ejemplo, si me doy... Dollar. A Dollar. Ese sí me lo ha dado en concreto, pero bueno. El Little Ipeca, que os podéis imaginar que hace. A ver si vuelvo a disparar. Ahí veis. De hecho, he disparado como monedas. No debería haber disparado monedas. Es lo mismo. Es lo mismo que os digo. Se ha bugado un poco. Ya veis. El Little Dollar dispara monedas aleatorias. El Ipeca dispara... Ahora se ha vuelto un poco loco, amigo. Ah... El... Vale, no. Es que el Little Dollar... Correcto. Vale, ahora tiene sentido. Se pone las lágrimas aleatorias. En como son con el Three Dollar Bill. De hecho, cuando cambies ahora deberían cambiarse. ¿Veis? Que se cambian un poco. Ahora me han puesto las de... Te las pone como si fuese el Three Dollar Bill. El... La Dollar. Vale, vamos a ir recapitulando. Tenemos las tres comidas que nos dan distintas formas de curarnos. Una suelta corazones. Otra nos cura. El Little Boom. Que nos da... Que es con Mr. Boom la bomba usable. Que simplemente hace que el bicho que sale tire bombas mega. Lo cual está rotísimo. Es uno de los más tochos. El Little Dollar. Que se consigue con un dólar. Que te cometa lágrimas con un Three Dollar Bill. Se vuelve ganatoria, etcétera. Vamos a probar otro muy, muy chulo. Eh... Con Epic Fetus. Y me da ahí el familiar. El Epic Fetus, pues eso es lo que hace. Tú disparas. Y vas soltando misiles delante tuya a una distancia más o menos razonable. De hecho, eso debe ser donde cae la lágrima, ¿vale? Donde se supone que ha de caer la lágrima siguiente. Ahí es donde más o menos va soltando misiles. Una cosa... Es bastante tocha que aparte es que encima deja fuego. O sea, mira, claro, me explota todo. ¿Veis? De hecho, atraviesa. O sea, se te pone aquí delante y el misil no te va a caer delante. Atraviesa superficie y tal, ¿vale? Muy, 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 muy tocho el de Epic Fetus. Y también tenemos, aparte del de Epic Fetus, Dr. Fetus, que es el normal. De hecho, el Fetus sin hallar, ¿no? Dr. Fetus. Epic Fetus y luego sí, Dr. Fetus. Que es similar. Básicamente tira bombas a una velocidad bastante rápida, si me permitís decirlo. Creo que es bastante bestia. De hecho, acabo de morir. Ahora empezamos de nuevo con otros familiares distintos. De hecho, ¿cuál me han dado ahora? Mira, me han dado las braguitas que disparan normal. Básicamente son un disparo con un huevo de rango. No sé, no sé por qué hay unas putas braguitas disparando, ¿vale? Mírala, mírala. De lado. Increíble. Increíble este. Vale. Vamos a ver más. Skelly Keep. Skelly Keep. Skeleton Keep. Esto te da la llave. La llave, pues básicamente dispara llaves, ¿vale? No me preguntéis por qué cambia todo en disparar llaves. Y de hecho, si no me equivoco. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo a ver si encuentro un sitio abrible. Que tampoco tiene ya mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, eso no es abri... Aperturible, pero lo otro sí. A ver si soy capaz... Vale. Por cierto, el personaje no dispara, ¿eh? Eso debería haberlo comentado al principio, pero se me ha olvidado. El personaje no dispara. No... Vale, eso. Abre puertas con las llaves. ¿Sentido de que al conseguir 99 llaves, las puertas a partir de ahí se te abran gratis? Pues no mucho, la verdad. Porque es que va a tener llaves infinitas. Así que te va a dar un poco igual. Pero bueno. Vamos a ver el siguiente familiar que tenemos por aquí. Que es con la cabeza de cricket. Cabeza de cricket, C4. Cabeza de cricket y nos dan el pequeño cricket. Que básicamente... Es que claro, este mod está un poco también como el de... ¿Os acordáis? Del tema... O sea, les da daño a los familiares. Parece ser que da daño porque los familiares de este personaje calan con tu daño. Y la llave... Cuando tiene... Este mod está muy basado en el personaje que es el que disparaba llave en The Locked. De hecho, mira, tiene la llave en la cabeza. Y me resulta bastante curioso por el... No recuerdo si el personaje lo hizo el mismo tío o no. O ha cogido la mecánica. Pero me resulta bastante curioso. Y lo guay de esto es... Que cuando tienes más daño, las llaves se vuelven doradas. Mola mucho y aparte... Lo que hace la cabeza de cricket es que te... Te hace que algunas lágrimas salten con... Con splash, ¿no? Y peguen pues bastante daño en splash. Luego tenemos el chocolate milk. Que veremos que hará algo parecido. Supongo que dejará cargar. Correcto, deja como cargar. No exactamente que deje cargar. Sino que... Si no me hago... Cada equis tiempo salta una lágrima muy grande. Como estáis viendo, hay algunas lágrimas... Pues que son... Tochísimas. No sé que me pase en la garganta. La tengo... Como un poco regulero. Pero bueno... Por favor. Por favor, amigos. Y ya veis... Ya veis que cosa más bonita. Es una pasada. Es una pasada de personajes este. Eh... Siguiente ítem. Siguiente ítem que podemos tener por aquí. Es el... Little Heart. Que es el... Se coge con... Este si no me equivoco. Oh... No puedo dármelo. Vale. ¿Cómo se escribía esto? Vale. Eh... F15 es. Que básicamente... Este... Da corazones. Este si me lo he visto. Este da corazoncito. Y te va curando. Vamos a resetear un poco. Para tener limpios los... Los familiares. Porque... Mira. Me han dado... Me han dado de... El almuerzo. Otro familiar más que tenemos por aquí. Eh... Little Ipeca. Que ya lo hemos visto. Ese no hace falta. Lo veamos otra vez. El Little Eye. Que es con Kiner Eye. Ya vais viendo que como que se van acumulando los efectos de los familiares. Entonces... Oh, que monada, ¿no? El Little Eye. Míralo, míralo. Esperando por todos lados. Como que se van acumulando un poco los efectos de los familiares. Por lo cual... Eh... Se... Se van poniendo todos juntos. Ah, la comida... Aparte de corazones también nos da mosca. Eso no me había fijado. Por lo cual, si os vais cogiendo varios... Acumulan los efectos todos a la vez. Y es una burrada, ¿vale? Eh... Tenemos otro. El Little... Eh... Liber. De Raw Liber. Eh... Raw Liber. Que deja sangre por el suelo, ¿vale? Aparte de conseguirte la vida que te da el Raw Liber. Deja sangre. Y no es poca. No es poca porque a la velocidad que se mueve... O sea... No va dejando trocitos sueltos. Va dejando bastante, parece ser. Eh... Es bastante guay esto. Luego tenemos después del Raw Liber. Tenemos el Mártir. Que ya lo hemos visto antes. En la cabeza de Isaac. Tal cual. Y dispara, pues, lágrimas normales. Lo cual está bastante bien. Dios, dispara bastante rápido el... El... El Inerai, ¿eh? Disparan bastante rápido en general todos los... Los personajes estos. Luego tenemos Number One. ¡Uy! ¡Es Number One! ¿Te imaginas? Y mete ahí un memazo. Tenemos Number One. Que se conviene con Number One. Que básicamente... Asumo que va a ser un... Correcto. Dispara muy rápido. Lágrimas muy pequeñitas. Y aumenta la velocidad de ataque del resto de mis familiares también. Muy bien que está eso. Muy, muy, muy bien. Luego después del Number One tenemos... El... Vamos a resetear ya para verlo. Magic Mushroom. Que es el Mushy, se llama. Ahí está el Mushy que dispara por lagrimazas. No, espérate. Me han dado la cabeza de Kriket. Quiero comprobarlo sin la cabeza de Kriket. ¡Ay! ¡Hostia! Este es el bebé cuchillo. Mira, mira que bonito. Ah, este simplemente apuñala. No, no, no. Magic Mushroom. Hay un montón de bichos. Ya veis que no... Vale, ¿por qué no me han dado ahora...? Es muy raro esto de no me han dado el bebé este. Ya veis, a veces funciona, a veces no. Yo ahora mismo no sé por qué no está pillándolo. Rarísimo. Voy a reiniciar de forma normal a ver qué ocurre. Nos ponemos el Magic Mushroom porque vaya, tiene tela esto. Magic Mushroom. Señor. ¿Me lo ha dado o no? Pues no parece que quiera dármelo. Por algún motivo. Bueno, ahora luego lo probamos. Este es el Soy Milk. Mira, ya lo tenemos. Este es el de Soy Milk. Y ya lo que básicamente pues es Soy Milk. Después del de Magic Mushroom estaba el de Soy Milk. Y luego tenemos el Veneno, que es con The Virus. Que no sé exactamente, creo que daba... Mira, el cuerpo de Krikes por la cara se acumula perfectamente. No os preocupéis. Vale, sí, correcto. Va hacia los enemigos y los envenena. En plan, va muy a lo bestia además, eh. O sea, mira. Pinchazo. Se lanza como solo, ¿no? Un poquito... Va como para el centro de la sala un poco solo él. A lo suyo, eh. Como si no fuese con él las cosas. No me preguntéis por qué. Está un poco loco el Veneno. Después del Veneno tenemos el Escatole. Ese no lo había visto todavía. Y el Escatole, como suponía, va soltando moscas. Tiene mucho sentido. Va soltando moscas. Pues básicamente va sacando moscas a un ritmo bastante rápido, la verdad. Según vais disparando. Eso es el Escatole. Ahora el Budi, que es de Budi en Spoon. Que ya lo hemos visto también antes. Que disparaba las lágrimas de la cebolla podrida. My Reflection. El Mirror. Que disparará, pues supongo, lágrimas de espejo, ¿no? Pero vamos a verlo. Correcto. Y además convierte todas tus lágrimas en lágrimas de espejo, parece ser. O más o menos. Y aquí tenemos la liada, padre. La liada, padre. Nos queda un poquito, nos queda un poquito. Nos queda el cuchillo de mamá. Vamos a resetearlo y lo pillamos. Tenemos el Mom's Knife. Oh, mira. Tenemos la cebolla podrida. O sea, la cebolla triste. Mom's Knife es... Este. Y este es el que hemos visto antes. Que básicamente lo pones quieto. Y no estoy muy seguro de cómo se dispara. Parece ser que está un poco... Sí, va como un poco solo, ¿vale? Está regular. Está regular. Tú lo pones aquí y va como un poco solo. Estos de lanzarlos están buguea ellos tirando a muy rotos, ¿vale? Entonces no se lo tengáis en cuenta. Es como que van solos al fondo de la sala ya porque pueden. No sé. No lo acabo de pillar muy bien. Pero vale, me parece correcto. Luego tenemos el Mom's Underwear que ya lo hemos visto. Que dispara normal con bastante rango. Te aumenta el rango, de hecho, generalmente de tus familiares. El Sadonion que ya lo hemos visto. Lo tenemos ahora mismo. El Spoon Bender. Que es el siguiente. Disparará. Pues no hace falta que lo explique mucho lo que hace. Básicamente, pues dispara. Es como un líder Steven. Dispara lágrimas que persiguen. Y por último tenemos el Rotten Meat. Que también da comida. Este si lo he visto también da comida. Este es como lo otro. Da... Da sus comiditas. Y ahora por último tenemos... Eh... Tres que ya existían en el juego previamente. Que son los siguientes. Que son Brimstone. Que te da Brimstone. O sea, te convierte en Brimstone. Pero bueno, te da el líder Brimstone. Tenemos Technology 1 y Technology 2. Eh... Technology... Me da el Robo Baby y... Technology 2. Me da el Robo Baby 2.0. ¿Vale? Ahora, con todo esto que vamos a hacer. Vamos a... Presetear y vamos a probar todos los familiares. Hemos empezado ya con el peo. Por lo cual me tengo que dar el Breakfast, el Diner... Eh... Vamos allá, venga. Vamos, vamos, vamos. Pues esto va a ser un canteo. Eh... ¿Por qué no me está dando las cosas? ¿Por qué a veces no funciona ese amigo? Eh... Va como le da la gana a veces. Es que yo no lo entiendo. Eh... ¿Por qué se bugea el tema de tal? A ver si ahora... Debe ser... Es un poco raro, tío. Y este sí me lo ha dado el de 8.000 por algún motivo. Pues nada, vamos a meternos todos los que podamos, ¿sabes? Para ir disparando muy a lo bestia. Debe ser Breakfast. A ver si me deja... Por algún motivo, ¿no? No me preguntéis por qué tampoco. Eh... Little Boom. Que con Mr. Boom. Eh... A dólar. Este tampoco me lo ha dado. Nada, nada. Hay algunos bugeadísimos. Y no entiendo el por qué ahora mismo, si os digo la verdad. Voy a darle como un tiempo en plan. Voy a entrar a salas y... Y tal. Y voy a hacer así. A ver si me deja. Porque es un poco raro. No, no, no. No lo pillo. No pillo el por qué de... Dios, vao. Cada 20 horas en la cabeza de Cricket. ¿Sabes? Solo una lágrima de Tocha que dispara. Pero sí que te aumenta el daño del resto de familiares. Vale, vamos a ver si ya podemos... De hecho, no. Es que en Mr. Boom no he podido darme lo bueno. Da igual. Tampoco es... Yo quiero mejorarme los de las lágrimas. A ver si puedo darme Epic Fetus. Eh... No. Eh... Doctor Fetus. No. ¿Por qué está pasando? Number one. Nada. No me está dando ningún tipo de objetos. De los que se supone que deberían darme el especial. Ya digo, es que... El personaje en sí se supone que debería estar funcionando bien. Pero tiene problemas raros que no alcanza a comprender. Esto se lo comentaré al... Al autor ahora cuando pueda por Twitter. Ya que me sigue y tal. Y... Y veremos a ver cómo va. Pero... Vamos a ver si ya la puedo darme. Ahora sí he podido dármelo. De hecho, es que no sé si he empezado con él o qué. Vale, ahora sí me estoy dando. ¿No? Ah, pues no. Me ha dado el... Eh... What the fuck? Voy a... Voy a reiniciar el juego a ver qué está pasando. Porque se ha bogeado algo. Y vengo a ver con todos los familiares ya. Porque estamos perdiendo aquí el tiempo. Bueno, vale. Ya estamos aquí. He puesto todos los familiares. No sé qué pasaba. Pero bueno, tenemos todos los familiares ahí. Metidos en una bola. Ahora mismo tenemos 30 familiares súper poderosos que hacen seguir gente entre ellos. Gracias por la vida, eh, amigo. Y vamos... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo definitivamente. Vamos a probarlo en plan con... Yo qué sé. Spawn 408... 407.0. Por ejemplo, contra un hash... Así... Uy, perdón. Eh... Ahora sí. Ahí tenemos. Eh... No sé qué está pasando, ¿vale? Están cayendo lágrimas por todos lados. Son... Todo explota. Todo explota. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por favor. Vamos a soltar un poco para Little Brinson y esas cosas, ¿no? ¿O qué? Eh... Y nada. Y así básicamente es como funciona este juego. Nótese... Nótese que me estoy curando cada dos por tres. Que hay un millón de cosas que me están curando. Que están cayendo misilas del cielo. Y que... No voy a sobrevivir. Me va a matar el hash, ¿vale? Pero porque estoy haciendo el capullo. Pero si no fuese por el My Reflection, ganaría esto. Es que ahora mismo voy como con el Suicide King. ¿Os acordáis de ese desafío súper divertido? Pues básicamente... Esto es la muerte. Y yo lloré. Al final no moriré. Al final no moriré. Y yo tengo más vida otra vez. Que no me muero, amigo. Que no me muero. Soy inmoruso. Soy inmoruso. No, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Esto se acaba... Dejadme morir, ¿no? Gracias. Pues ya veis. Es una locura cuando tienes todos los familiares. Porque si te quitas... Quitando el... Porque no me ha gustado el tema del My Reflection. Porque que vengan las bombas a por mí. No es muy divertido que digamos quitando ese tema. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad absolutísima. Así que tengo 15 de daño con un IPK disparado a velocidad de leche de soja por varios sitios. ¿Vale? Por varios familiares. Es una locura. Que encima abre puertas. Que abre todo lo que te dé la gana. O sea... El modo en sí está muy chulo. La idea me parece genial. Y me apoyo al creador para que siga. Porque el tipo sigue actualizando. Cada día saca uno o dos familiares nuevos. Va haciéndolo con su mecánica y tal. Así que os animo mucho a que probéis el mod y lo mantengáis actualizado. Porque va a tener un montón de bichos. ¿Vale? Tiene un montón. Y el tipo pues... Creo que pretende hacer de la mayoría de ítems que se puedan coger. Y que sustituyan lágrimas. ¿Vale? A lo mejor hay stats up y cosas que no hace falta. Pero para la mayoría de cosas sí que lo va a intentar hacer. Así que... Dadle un poquito de apoyo al mod. Y dejad un like y un comentario. Si os ha gustado el vídeo. El comentario para decirme... Que os ha parecido el mod. Y nos vemos por mi parte en el siguiente vídeo. ¡Deadpixel! ¡Cierro!